Y esto es, tu grupo Cali, homenaje para vos Chino Cuando estoy con mis amigos, mis amigos de verdad Se pone linda la vida y se me da por cantar Cuando estoy con mis amigos, es pura felicidad Que no termine la gira Que no se acabe jamás, que suene esa acordeola Las guitarras y las palmas Y que no falte el licor, que purifica el alma Y entre aplausos y sonrisas Llega el sol de la mañana y se me suma la grita Una nueva caravana Gracias por tantas canciones Que perdurarán en el recuerdo Que suene esa acordeola Las guitarras y las palmas Y que no falte el licor El que purifica el alma Y entre aplausos y sonrisas Llega el sol de la mañana Y se me suma la lista Una nueva caravana Y se me suma la lista Una nueva caravana Y canciones como esta, escuchá Bidi, 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 boy Cinco gotes Bien Agárrala Si podés Y bueno, para seguir homenajeando al chino Esta es una linda canción que Darío Zanco compuso Es un lindo tango y bueno, espero que les guste Dice así No te iba a cantar Porque ya me cansé De escribir versos tristes No te iba a cantar Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Y llegó la noche Pensé en el amigo Y vi tu sonrisa En la copa de vino Será esta locura De ser un bohemio La noche tan tuya Que llevó el silencio Tu ausencia procura Que estemos llorando Pero tu recuerdo dice Arriba vamos Estarás por siempre En nuestros corazones Sonarán por siempre Tus bellas canciones Cuando alce mi copa Brindaré contigo Te dejo un abrazo Mi querido chino Con mucho respeto El flaco tu amigo Un honor flaco Un honor que me Que me tengan en cuenta Que honor Gracias flaquito Te dejo un abrazo Te dejo un abrazo